¿Qué tal amigos de A La Parrilla con Manolo? El día de hoy les quiero compartir que tuve la suerte de ser elegido como la receta del mes en la página de Char Griller, de la cual mi asador pertenece. Aquí estamos viendo las diferentes páginas que ellos tienen, publicaron la receta y simplemente hicieron mención de lo que lleva, ¿verdad? Esta receta es la de los Revice con salsa oriental, aquí les dejo la receta y unas fotos de cómo se preparó nuestro Revice. Simplemente se les aderezó con la salsa de soya y ajo y después se puso en el asador, así como se está viendo y después simplemente los pusimos a fuego lento. Bueno amigos, espero que les haya gustado y como siempre les deseo, buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!